¿Qué haces? ¿Te ha perdido? Vamos a ver, el de aquel lado, ese va a ser el del Kiro, el de allá tiene la nevadura más cerrada. Sí, es más cerrada, ni tiene mejor tamaño todavía, aunque tiene más cerrada la nevadura. ¿El del Anilla, Gallo? ¿El del Anilla? Déjame pasar por allá para echarlo, por favor, aquí traigo el Kiro. Vale, vale. Ponte el Kiro. Ponte el Kiro. Jajaja. ¿Cuánto les costó, hermano? 1,300. ¿Cuánto les costó? 1,200. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Están buenos? Estos sí están un poquito más grandes que los que vimos. ¿La punta de las alas de atrás están sucias? Sí, está sucio. Gracias. 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 Sí, por ahí vi creo. ¿Qué vas a preguntar? Sí. ¿1,800? Sí. Sí. La punta de las alas de tu abuelas. ¿Qué vas a preguntar? Sí. ¿Has visto? Ya está. ¿No? Ya está. Ya está. Bien. ¿Cuál es la jeringa? Ah, pues aquí había accesorios, ¿no? ¿Cuál es la jeringa? ¿Aquí la viste? Sí, ahí está, mira. Pero tenía de las otras de plástico. Ah, de la sencilla. Sí, gracias. ¿No? Gracias. Sí, están buenos. Sí. Tienen buena talla. Sí. 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 El tuyo sí le saca más a ese, ¿no? ¿Cuál? Sí. El mosaico. Sí. Esos también están bien, mira. Están chiquitos. Este ya está bien, bien inflado. Este ya está bien, bien inflado. El rojo también está Grandecito Con ella morada Y eso es de donde lo hay pasado Ajá Con las agatas La trajo un poquito Sí, traje un poquito Ya, pues ustedes sigan Ya Ya, entonces el aviso Bien amigos, pues ya nos vamos Estos son los canarios Ahí les encargo que se suscriban al canal Vamos por Jorge porque Ya se acabó A mí sí me gustó ese El rojado está bien Mucho No tengo idea ¿Qué? Tiene que haberlo ¿Cómo? Ándale ¿Me da un centito lo que viene a ver el año? Sí Es que ahora es el único que sale de los caños Ya acabamos, eh? Ya Sí 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 ¿Están buenos esos? Esa es verdad Ah, no, ustedes son machos ¿Machitos? Sí Sí Sí, 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 sí Sí, sí 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 1,700, 3,200 la pareja. ¿Qué está esperando Jorge? ¿Quién es el consiguiente de OMX? ¿Quién? Creo que sí. ¿Quién es el consiguiente de OMX? Isabela. ¿Sí? El OMX 200. ¿Cómo? El OMX 200. A200 la playera. Uy Jorge que son criadores registrados. No. No. No tienes nada. Seguro que el próximo año nos vuelve más una vez. Andale. 180. Es de medio kilo. El pisafor, 180 de medio kilo. El mensaje se maneja menos cabezas y se le ayuda. Y los dos son orales. Este se dijo el Bernardo. Postura. Por ahí estaban los mornos. Eso está morno. Creo que ya está. Ya está. Ya está. Estén. 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 Ah, ya se llevaron uno. Es una brontísima criar esos, ¿verdad? Quién sabe. Es ese Jorge, ¿quién sabe qué? Es amarillo, está bueno. De hecho, la tiza este también, mira. De hecho, la jaula, ¿no? Allá estaban en... Ustedes aquí mismo, creo, están en 400, ¿verdad? Ah, ya tengo... 6, ya con esas. Y todavía sigue llegando más gente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya se me perdió? ¿Ya me lo que? Acabo de llevar. Tengo que comprar. Oye, arriba de un canario. ¿Cómo traigo? ¿De un shop? ¿Y algún blanco? A ver. ¿Está ahí conmigo? 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 Ahora hay poquitas mesas, ¿no? No, hay muchas Bueno amigos, pues ya nos vamos Aquí dejamos el video Saludos